Toda la gloria sea para Dios, digo que toda la gloria sea para Dios, y digo que viva Dios, que viva Dios, en los corazones humillados que se postran a los pies de Cristo. Amén. Gracias, le damos a Dios, hermano y hermana, por permitirnos estar delante de su presencia y hoy compartir un hermoso culto con la Iglesia del Centro. Para nosotros es un honor y un privilegio hoy poder estar en medio de ustedes y todos juntos en medio de la presencia del Señor. Yo no quisiera robarle tiempos a los hermanos, ellos quiero que administren la palabra, que administren la alabanza, y luego si Dios lo permite, si ustedes me dejan también, le compartiría cinco minutos o diez minutos de mi testimonio, ¿vale? Aleluya, que yo sé que les va a hacer bien. Aleluya, yo quisiera pagar las luces como estaban antes. Aleluya, las luces, no, así, 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 así. Aleluya. Y les vamos a dejar al coro de Orcasita, ¿vale? Para que ellos sigan administrando la alabanza en el nombre del Señor. Amén. Amén. Dicen las hermanas, amén. Los hermanos, aleluya. La Iglesia del Centro da la gloria a Dios con un fuerte aplauso. La gloria para ti, Señor, en esta tarde. ¿Cuántos en esta tarde tienen al menos un motivo por el cual darle gracias a Dios? Amén. Yo en esta tarde estaba disfrutando en el tiempo de la alabanza, escuchando a este maravilloso coro que tenéis. Y cuando no es solamente el coro el que adora, sino que es una Iglesia unida a una sola voz, la bendición está asegurada. El propósito que nos une en esta tarde no es otro que darle la gloria a aquel que se la merece. Y en esta tarde en mi corazón ardía la necesidad de unirnos a la adoración de esta Iglesia y declarar a voz en cuello que no hay nadie como nuestro Dios. ¿Qué les parece si todos juntos cantamos esta alabanza que la conocen todos y le decimos todos que no hay nadie como nuestro Dios? Por todo lo bueno que ha hecho en nuestra vida. En esas ocasiones en las que le necesitemos, clamemos a Él y Él nos respondió. Pero también en esas ocasiones en las que su silencio nos aprendió tantas cosas. En esta tarde quiero decirle, no hay nadie como Él, nadie como Él, nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Y es que no hay nadie como Él, nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Él es tu amigo fiel, Él es tu defensor, en quien puedes confiar, con quien puedes tú hablar, Jesús. Él nunca te defraudarás. Él es tu amigo fiel, Él es tu defensor, en quien puedes confiar, con quien puedes tú hablar, Jesús. Él es tu amigo fiel, no hay nadie como Él, nadie como Él, nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Y es que no hay nadie como Él, 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 no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Él es tu amor. Y abrázame, y dime que me quieres, y dime que me amas, me haces mucha falta. Y abrázame y dime que me quieres Y dime que me hagas, me haces mucha paz Y es que no hay nadie como Él Nadie como Él, no hay nadie como Él Nadie como Él, no hay nadie como Él Como Jesús de Nazaret Y es que no hay nadie como Él Nadie como Él, no hay nadie como Él Nadie como Él, no hay nadie como Él Como Jesús de Nazaret No hay nadie como tú, maestro de Galilea No hay nadie como tú, dador de la vida Tú lo eres todo para nosotros, Señor La gloria para ti, Señor Con los girones de tu piel Oh, Señor, nos has vestido Y con el rastro de tu sangre Nos has marcado el camino Con los girones de tu piel Oh, Señor, nos has vestido Y con el rastro de tu sangre Y con el rastro de tu sangre Nos has marcado el camino Ay, amor, ay, mi Cristo Como no vamos a amarte Si tú has cambiado nuestro destino Ay, amor, ay, mi Cristo Como no vamos a amarte Como no vamos a amarte Si tú has cambiado nuestro destino Y por eso llevo mi oreja Através a la una lesna Quiero que todo el mundo sepa Que por amor yo soy tu mayor robo Y por eso llevo mi oreja Através a la una lesna Quiero que todo el mundo sepa Que por amor yo soy tu mayor robo Ven, sentarme a tu mesa Ven, lo que más añoro Ven, es tu nombre en mi boca Ven, es lo que más añoro Ven, sentarme a tu mesa Ven, es lo que más añoro Ven, es tu nombre en mi boca Ven, es mi especial tesoro Ven, aquí Cuenta conmigo si tú quieres majestad Aún hay siete a mil Que no han doblado sus rodillas a dar Y que anhelan en tu presencia En tu presencia, Jehová Y no hay mayor gloria que esta En servir en tu presencia Ven, por amor yo soy tu mayor robo Ven, sentarme a tu mesa Ven, es lo que más añoro Ven, es tu nombre en mi boca Ven, es mi especial tesoro Es en nuestro anhelo, Señor Sentarnos a tu mesa Ven, es lo que más añoro Toda la gloria Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Y aunque no haya respuesta Él sigue cuidando de ti Cerca de ti Cerca de ti Y aunque no haya respuesta, él sigue cuidando de ti Aquí, 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 aquí Dios está aquí Aquí, 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 aquí Dios está aquí ¿Por qué no te unes a este alabanza? Es muy sencilla Aquí, 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 aquí Dios está aquí Una vez más, todo junto Aquí, aquí, aquí Dios está aquí Está pasando, está tocando Tu corazón te llenará Está rompiendo toda cadena Y todo lluvio, él pudrirá Está pasando, está tocando Tu corazón, él llenará Está rompiendo toda cadena Y todo yugo, él pudrirá Aquí, 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 aquí Dios está aquí Aquí, aquí, aquí Dios está aquí Y allí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí, permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Este es tu tiempo Espíritu Santo Muévete con libertad En medio de tu pueblo Espíritu Santo No hayas estorbo en nosotros Padre Anula toda administración Toda pretensión humana Para beneficio nuestro Señor Jesucristo Solo queremos tu presencia Solo queremos tu bendición Ahora Manifiesta tu poder Y tu gloria Espíritu Santo de Dios Este es tu momento Este es tu tiempo Espíritu Santo de Dios Esta alabanza es para ti Papá Es para ti Señor Jesús Señor Jesús La gloria para ti Espíritu Santo Escúchame Tiempo de creer A mi casa Que lo cantamos los dos Al cuatro arriba Al uno arriba Señor Señor Saluto M았는데 Dios Sin Y este es el tiempo de creer, de vivir en fe, de alcanzar lo sobrenatural De extender tus alas, comenzar a volar, de no limitarte, para ti hay más Levántate, oh hijo de Dios, levántate, eres vendedor, levántate Puña tu espada, sal a pelear, te he dado poder, te he dado tu orida, para la serpiente poder aplastar Yo no te he dado, espíritu de comardía, más yo te he dado, espíritu de poder Yo no te he dado, espíritu de comardía, más yo te he dado, espíritu de poder Así que sigue avanzando, no te detengas, sigue en pie, queda poco por andar, mucho que conquistar Bendiciones que tú tienes que alcanzar, sigue creyendo, sigue confiando, sigue caminando Con la vista puesta a mí Donde no llega, yo llego, donde no puede, yo puedo Y yo tengo el control, de tu situación, te digo como dijo Pablo Yo olvidaré tu aguijón, así funciona mi trato, y por mayor peor Y no tengas temor, contigo estoy, sigue caminando, de tu lado voy Y no tengas temor, contigo estoy, sigue caminando, de tu lado voy Yo tengo el control Yo tengo el control Yo tengo el control Yo tengo el control Tú dices no valgo Yo digo que vale Tú dices no puedo Yo digo que puedes Sé todas tus capacidades Donde puedes llegar Lo que puedes aguantar Confía no te daré más de lo que puedas soportar Yo no te he dado espíritu de cobardía Mas yo te he dado espíritu de poder Yo no te he dado espíritu de cobardía Mas yo te he dado espíritu de poder Así que sigue avanzando No te detengas, sigue en pie Queda poco por andar Mucho que conquistar Bendiciones que tú tienes que alcanzar Sigue creyendo Sigue confiando Si he caminando por la vista puesta a mí Yo tengo el control 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 A la vista puesta a mí No tengo el control Jehová Yo voy a des很多 Dos Nos vemos en mi Un loncito De Tok La gloria para Dios La última vez que vinimos aquí de visita Fue para presentar un CD que para nosotros fue de mucha bendición Fue un proyecto, un trabajo que fue para apoyar la evangelización en Argentina, en Latinoamérica Y en ello recopilemos algunas canciones que tenían más de 30 años Algunas alabanzas Las recuperemos, las hicimos un poquito más modernas Y como Dios nunca nos defrauda Ese trabajo, como llevaba un buen propósito, fue una bendición Y en esta noche queremos cantar un popurrí de alabanzas antiguas Que no por ser antiguas son peores, sino que la esencia la siguen llevando Porque fueron hechas para dar la gloria a Dios Amén Así que vamos a cantar ese popurrí de alabanzas antiguas Esperamos que les sea de bendición en esta tarde ¡Gracias! 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 ¿Crees que merece la pena romperlo todo y despreocuparse? ¡Gracias! 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 Gracias. Aquí está la presencia de Dios, aleluya. Dale un aplauso a aquel que vive y que reina, a su presencia, aleluya. Hay un salmo, el salmo 150, que dice así. Alabadle a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con sartero y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flauta. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Jehová. Aleluya. Pero saben, hay veces que los instrumentos de nuestra vida cesan de sonar. Y hay veces que ya no se escuchan las flautas. Hay veces que no suenan los violines. Que el piano ya nos deja, ya deja de dar sus acordes. Y es entonces cuando la presión de la vida, de los problemas, nos empieza a agobiar. Y es como que estuviésemos en una habitación en la que no encontramos salida ninguna. Que buscamos respuesta y no la hallamos. Pero déjame decirte algo. Si intentas comprender la mente de Dios, si intentamos comprender la mente de Dios es imposible. Porque así como son los cielos más altos que nosotros, así son sus pensamientos. Son imposibles. Tan solamente hay algo que debemos de confiar en Él. Porque Él tiene pensamientos de bien para darnos el final que nosotros queremos para Él. Amén. Por eso, hoy quiero decirte algo. Que tan solamente, da igual que muchas de las cosas de tu vida estén, que pareciera ser que no suenen. Pero mientras haiga un poco de aliento en tu vida, tienes que clamar al cielo con más fuerza. Aleluya. Tienes que clamar a aquel que vive y reina. Y proclamar que Jehová cumplirá su propósito en ti. Aleluya. Aleluya. Pues sin más, voy a tocar esta melodía y espero que les sirva de bendición. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Besed Adonai Sebao! Música Música Jehová es fuerte en victoria 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Me dejan ustedes cinco minutos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aleluya. Gracias por ver el video. ¿Puedo? 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 ¿Qué mensaje? ¿Qué recibió? ¿Qué? Cuando recibió? ¿Puedo? No fue un mensaje, en el cual Dios? con todos los... y con todos los... aleluya. ¿Qué? 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 ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué? ¿Qué? Por la situación que está pasando? Por la situación que está pasando, hermanos. Cuando hay un corazón con triste y humillado delante de su presencia y cuando la oración sale de lo más profundo del corazón, Dios inclina su oído para escucharla. Amén. Y si estamos en su voluntad, Dios responde. Amén. Por eso digo que la oración del justo puede cambiar la situación del momento. Amén. Verán, en el año 2014, un 22 de agosto, estando yo en mi casa, empiezo a sentirme mal. A tal punto que me siento tan mal, queridos hermanos, que le digo a mi esposa, me voy a acostar porque me siento mal. Cuando me voy a la habitación, queridos hermanos, mi mujer, mi esposa, denota en mí movimientos extraños en el cual ella detecta que algo no va bien. No va bien. Y empieza a decirme, ¿qué te pasa? Y yo empiezo a responderle con letitud. A tal punto, queridos hermanos, que me dice, vamos al hospital. Digo, no, 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 déjame que yo solamente lo que quiero es dormir, me encuentro muy cansado. No puedo ni abrir los ojos, déjame dormir, déjame dormir. Y ella no quedándose bien, sabiendo que algo no iba mal, le llama a mi hijo, mi hijo viene, mi hijo me obliga a que vayamos al hospital. Y yo, pesado, que no, que no, que no, que no. Llaman a mi padre, mi padre baja a las 3 de la mañana. Y me ponen, queridos hermanos, y me llevan en el coche y me meten en el coche. Y cuando llegamos al hospital al 12 de octubre ya no me acuerdo nada de más. Me meten dentro, queridos hermanos, y empiezan a hacerme pruebas, empiezan a hacerme de toda clase de pruebas. Cuando salen los médicos a darles diagnóstico de lo que me había pasado, queridos hermanos, le dice a mi esposa, a mi padre y a mi hijo. Dicen, miren, lo que ha sufrido su hijo ha sido un derrame celebrar. Si en 48 horas no deja de sangrar el vaso sanguíneo, lo siento mucho, pero esperemos que Dios haga un milagro. ¿Se imaginan? La situación en la cual yo me encuentro, en la cual se encuentra mi esposa, en la cual se encuentra mi familia, empiezan a venir todas mis familias, queridos hermanos. Estuve, queridos hermanos, no en un coma profundo, sí, pero sí en una ausencia total, es decir, no me acuerdo absolutamente de nada. ¡De nada! Incluso los médicos me sedaron, queridos hermanos, para que mi mente, mi cerebro no trabajase. Después de los cinco días, dicen los médicos, vamos a trasladarlo al hospital Puerta de Hierro, a Majadahonda, porque allí son especialistas en neurología. Me llevan allí, queridos hermanos, les vuelvo a decir, yo no me acuerdo de nada. Me meten en la Ubi móvil, y Dios en su misericordia me da lucidez. Y despierto. Y hay tres médicos conmigo y les digo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿por qué me estoy en este lugar? ¿por qué estoy en este sitio? Dicen, ¿no saben lo que te ha pasado? Digo, no. Dicen, lo que has sufrido ha sido un derrame cerebral y te llevamos a Puerta de Hierro para tu recuperación y para tu tratamiento. Ay, cuando yo recibo esa noticia, queridos hermanos, cuando yo recibo esa noticia, ¿saben cómo me sentí? Como el rey Ezequías. Me sentí en ese momento como el rey Ezequías. Y yo dentro de mi mente empecé a llorar, empecé a clamarle a Dios y a hacer una oración y a decirle, Señor, te ruego que tengas piedad de mí. Te suplico que tengas misericordia de mí, Señor. Mira a mi familia, mira a mis hijos, mira a mi familia, Padre. A tal punto que, hermanos míos, que Dios me muestra una visión en ese mismo instante. Yo no soy un hombre de visiones que tenga visiones continuas ni profetices. No, nunca. Ojalá Dios, ojalá Dios me diese ese don. Pero Dios le plació, queridos hermanos, darme esa visión. Y miren lo que vi. Vi, me vi en un valle, donde no le veía fin, donde no le veía principio. Miraba a izquierda, miraba a derecha, queridos hermanos, y no había nada. Era un valle de sombra, de muerte. No había ni vida vegetal, ni animal, ni humana. Y yo caminaba, y caminaba, y caminaba, y caminaba, entro de ese valle. Cuando veo un árbol seco, seco, muerto, ya cansado de tanto caminar en la visión, me apoyo aquí, querido hermano, y me pongo de rodillas. Y me acuerdo del título de este mensaje. La oración del justo puede cambiar la situación del momento. Y me acuerdo de la oración del rey Ezequías cuando recibió ese mensaje. Y empiezo a clamar a Dios, y empiezo a adorar a Dios. Y veo, queridos hermanos, en la visión, como un ángel desciende del cielo delante de mí a unos cuantos metros. Y viene hacia mí, y en su mano lleva una copa. Y cuando está justo a mí, queridos hermanos, recoge en su copa la oración que yo hice. Ascendió para el cielo, queridos hermanos, y lo perdí en las nubes. Y no tan solamente vi ese ángel, sino también miles, cientos de ángeles donde descendían del cielo, y se posaban en cada lugar de la tierra. He a recoger, queridos hermanos, las oraciones de todos los santos que estaban orando precisamente por mí. Dios aún sigue haciendo milagros. Después de cuatro años, aquí estoy. Predicando a la hermosa iglesia del centro. Gracias a Dios no me ha quedado ninguna secuela. Porque lo que Dios hace, lo hace bien. Por eso la oración del justo puede cambiar la situación del momento. Amén. Recuerden bien, queridos hermanos, que en la oración Dios te muestra la solución. Dios te muestra la solución. Porque saben una cosa, una iglesia en oración es una iglesia viva, pastor. Una iglesia en oración es una iglesia fructífera. Una iglesia en oración es una iglesia poderosa. Es una iglesia viva. Que vive cerca de Dios. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración, queridos hermanos, es vivir en comunión con Dios. Es vivir cerca de Dios. Es tener contacto con Dios. Es vivir en su presencia. Si ponemos una planta aquí, con una maceta, y un día, y dos días, tres días, cuatro días, y no la regamos, al final se seca y se muere. La vida del creyente es así. La vida de la iglesia es así. Si no vivimos continuamente en oración, al final nos secamos. Y al que ora, se le nota. Palabrita de honor que digo verdad y no miento. Al que ora, se le nota. ¡Termino! Y quiero que mi hermano Natanael cante esta alabanza, ¿vale? Y termino diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Si Dios lo hizo conmigo, Dios también lo hará contigo. ¡Aleluya! Inclina tu rostro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Señor. Gloria a tu nombre. Por favor, escucha las palabras de esta alabanza, ¿vale? Señor. Escúchalas. Sé que yo soy débil, y que te defraudo. Y a pesar de todo, tú me sigues amando. Si me permitieras volver a intentarlo, lo daría todo por poder lograrlo. Quisiera no ofenderte más porque me duele. Cuando te hago a ti llorar del corazón, amé tu cuerpo. Necesito que me abrates y me beses. Y escuchar de tu boca santa que me digas que aún me quiero. Quiero vivir para amarte y aunque me cueste la vida es por amor. Perdón, Señor. Respóndeme. 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 Manada pequeña, tesoro escondido, la luz de mis ojos, lo que siempre ha sido. Antes de los tiempos, yo preparé el cuerpo, para darte vida, yo me intercierro. Y como es que te preguntas si aún te quiero, yo te demuestro cada día, que de tu lado yo no me muevo. Yo soy quien se da tus lágrimas, quien te da una sonrisa, cuando la vida te hiré el corazón. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, manada pequeña, mi tesoro escondido, la luz de mis ojos, lo que siempre ha sido. Antes de los tiempos, yo preparé el cuerpo, para darte vida, yo me hice el siervo. Y como es que me preguntas si aún te quiero, yo te demuestro cada día, que de tu lado yo no me muevo. Yo soy quien se da tus lágrimas, quien te pone una sonrisa, cuando la vida te hiré el corazón. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Bendito sea, Jesús. Bendito sea, Jesús. Mi alma te ama. Bendito sea, Jesús. O Espíritu Santo.